¿Qué es la transformación de la red de ensayos para evaluar bioinsumos? Estoy acompañando el proceso de la conformación de una red de ensayos para evaluar bioinsumos en un proceso de transición agroecológica en el Médano de Oro, Rawson, en la provincia de San Juan. La idea es que esta conformación de una red que pueda estar ensayando los bioinsumos nos dé a nosotros, como Instituto de Investigación y Desarrollo de Tecnologías, los conocimientos suficientes como para estar pensando en aquellas tecnologías duras o blandas que se necesitan y que faciliten el proceso de transición agroecológica y en el caso específico de los bioinsumos, la posibilidad de que los productores comiencen a usarlos y se puedan en simultáneo evaluar de acuerdo a los que ellos mismos consideren. Estamos acá nuevamente con unos vecinos que se han sumado a la idea de la agroecología con un bocache comunitario, con la idea de aplicarlo a los cultivos de primavera grasa. Este abono que estamos preparando es un abono fermentado en base a aguanos de los corrales de nuestra finca, rastrojos de nuestra finca y tierra de nuestra finca. Unas proporciones, un tercio, un tercio de cada una, de los tres componentes principales. Hemos visto mejoras en los cultivos, sanidad en los cultivos. Es de suma importancia seguirlo aplicando porque esto no lo vamos a ver en una aplicación sino hay que aplicarlo continuamente durante varias temporadas para ver los efectos. Pero ya se están viendo los efectos en los cultivos de esta temporada.